Que triste estoy, no se que hacer, amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esa pared, pues también tengo otro querer Diosito santo, que está pasando, pues a las dos las quiero tanto Las dos son buenas con mi querer, me dan ternura, que debo hacer Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto, quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto, quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, y me hago tantas ilusiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi amor, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más esta Ay cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Hay que seguir tomando gusto Ya estuvo suave, la penúltima la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido No estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Llegando a mi tierra me fui a tomar vino A una cantina que estaba en la entrada En esa cantina la banda costeña Le estaba tocando a Crucillo Estrada Era un día nublado que estaba lloviendo Cuando preguntaron por Crucillo Estrada No hubo persona que dijera nada Porque a Crucillo Estrada todos lo apreciaban Yo quise salirme y no me dejaron Cuando de repente se abrió la persiana Muy discretamente a Crucillo le dijeron Un amigo extraño por ti preguntaba Y sirva más copas cantinero a todos Y me da la cuenta dijo Crucillo Estrada No más a ese amigo que me anda buscando Por favor mesero no le sirva nada Aquel bandolero le echó una mirada Y con su pistola en la mano agarrada Pero a Cruz Estrada el hombre liviano Le dio dos balazos en la pura cara Tómate ese toro de allá de Jalisco Que toda la gente tenía azorada Y ahora se encuentra por tierras extrañas Es en Nayarita que sució Estrada Y ahora se encuentra por tierras extrañas 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 Catarino les gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me queda parque Bandidos y muertos de hambre Catarino les gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hace nada Soy del río de Acaponeta Ahí le va amigo Abelardo Castro Y a la familia Castro Aguasada de Sinaloa San Pedro Catarino les gritaba Arriscándose el sombrero Todavía me queda parque Son puras balas de acero Ya con esta me despido Deshojando unos los sales Aquí termina el corrido De Catarino y los rurales Otra vez Es